La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz, un lugar, todas las sensaciones. La Fórmula 1 realizó su duodécima carrera de la temporada en el circuito de Paul Ricard en Francia. Fue una carrera intensa que tuvo como gran dominador al Monegasco Charles Leclerc con Ferrari en las primeras vueltas hasta que el piloto del cabalino rampante cometió un error, perdió el control de su vehículo y terminó abandonando. Esto le abrió la puerta al actual campeón Max Verstappen de tomar la punta y hacer todo bien para conseguir su séptima victoria del año y la número 27 de su carrera deportiva para extender a 65 puntos su diferencia en el certamen. Louis Hamilton y George Russell completaron el podio con los dos Mercedes mientras que Carlos Sainz fue el piloto de la competencia al terminar quinto luego de partir en el puesto número 19 y de haber recibido una penalización en plena carrera. A nivel nacional se vivió la competencia más espectacular del TC2000 de los últimos tiempos. Fue en el Templo de la Velocidad en Rafaela donde Facundo Arduzzo con onda terminó venciendo al mendocino Julián Santero y al chubutense Ignacio Montenegro después de una magnífica definición y llena de golpes de escena. El TC2000 demostró estar vivo y Arduzzo volvió a festejar tras más de un año. Leonel Pernia se sostiene en lo más alto del campeonato con su Renault Fluence a pesar de no haber peleado por la punta en la final aunque sí logró importantes unidades en el sprint del Ría sábado. La próxima carrera será a mediados de agosto en el circuito de San Nicolás Provincia de Buenos Aires. Debe haber sido la carrera más linda que me tocó ganar con mucha pelea. Lástima del quedo de Agustín Canapino que estaba ahí con nosotros en ese pelotón de 3 o 4 que íbamos peleando la punta. Y bueno, fue un carrerón así que mejor imposible.